Poseedor de una de las voces emblemáticas del heavy metal, respetado y admirado por una gran cantidad de seguidores, Bruce Dickinson es una de las personalidades más importantes del género, llevando su carrera musical a niveles que pocos han alcanzado. Ha demostrado tener un talento no solo para cantar, sino también para ejercer otras actividades, las cuales cumple a la perfección, a pesar de su apretada agenda con la agrupación Iron Maiden. Nació el 7 de agosto de 1958 en Warsaw, Inglaterra. Sus padres aún eran muy jóvenes y no tenían muchos recursos económicos, por lo que se vieron en la obligación de trabajar, actividad que les consumía casi todo el tiempo. Por este motivo, sus abuelos fueron quienes prácticamente lo criaron. Desde muy chico sintió interés por la música y en parte fue gracias a su abuelo quien le regaló un disco de la banda The Beatles. A sus 18 años de edad, luego de que su familia se mudara, el músico empezó a cantar en una banda llamada Sticks, banda que finalmente se separó. Luego estuvo en el ejército durante seis meses, pero la vida militar no era lo suyo, así que se retiró. El músico se mudó a Londres para estudiar historia contemporánea y allí llevó su pasión por la música y seguía con la idea de pertenecer a una banda. Formó parte de dos agrupaciones que no duraron mucho tiempo, pero con las cuales adquirió seguridad y cada vez tenía más claro que lo suyo era cantar. Fue reclutado por la guitarrista Paul Samson, líder de la banda Samson, una importante agrupación que ya tenía cierta popularidad y que lo dio a conocer entre varias bandas, entre ellas Iron Maiden, que para esa época era vista como la revolución del heavy metal. Ambas bandas llegaron a compartir cartel y en una ocasión Iron Maiden tocó primero que Samson, lo cual no benefició para nada a estos últimos, ya que la música que hacía Iron Maiden era más potente y su puesta en escena dejó sin palabras al público. Para Fortuna de Bruce fue en ese momento que los miembros de Iron Maiden se dieron cuenta que tenía un talento impresionante y además estaba en el lugar equivocado. Luego de la salida de Paul Diano, quien fue expulsado de Iron Maiden debido a sus problemas de drogadicción, Bruce era el candidato perfecto. La banda fue a verlo a uno de los conciertos de Samson y le hicieron la propuesta. Luego de audicionarlo, no quedaban dudas, Bruce Dickinson entraría a ser parte de Iron Maiden. Su ingreso a la banda trajo un gran éxito y complementó el trabajo que Iron Maiden venía forjando sus primeros años. Su registro vocal, así como su puesta en escena, encajaban perfecto en lo que la banda proponía. A finales del año 1981, fue el debut del músico en vivo con Iron Maiden, siendo bien recibido por el público. Con el lanzamiento del álbum The Number of the Beast, la banda alcanzaría un éxito inimaginable. Giras por varios países y la producción de nuevos discos, trajeron consigo la admiración de muchos seguidores, con lo cual la banda demostraba que su trabajo era algo único. Los años dorados habían comenzado. La década de los 80s, los posicionó como una de las bandas más importantes del heavy metal. Bruce sentía que estaba cumpliendo uno de los retos más importantes de su vida, pero aún quedaban muchos por cumplir, porque si hay algo que caracterice a este músico, son sus deseos por superarse en todo lo que hace, y son varios los campos en los que ha estado interesado. Desde los 13 años practica esgrima, llegando a participar en este deporte de forma profesional. Inclusive, habría sido invitado a participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 como parte del equipo de Inglaterra, pero debido a sus compromisos con la banda y la gira del disco Fear of the Dark, no pudo participar en este evento. En el año 2012, el músico se enfrentó con el esgrimista Bartosz Piasecki, campeón olímpico en esta disciplina, y este lo describe como un competidor muy ágil, a pesar de su estatura y edad. En el año 1988, fundó una compañía cuyo objetivo era dotar de material de calidad a los esgrimistas a un costo accesible. Actualmente la empresa sigue en funcionamiento, pero el músico ya no forma parte de ella. Este sería uno de sus primeros negocios. A inicios de los 90s, el músico empezó su carrera en solitario de forma paralela a la banda, con un estilo orientado hacia el rock de los 70s. Para este proyecto, invitó al guitarrista Jenny Gers, quien al poco tiempo entró a formar parte de Iron Maiden. En el videoclip del cover de la canción I Want To Be Elected de Alice Cooper, contó con la participación del humorista Rowan Atkinson, interpretando al personaje Mr. Bean, esto con el fin de apoyar a una organización benéfica llamada Comic Relief, una combinación interesante de dos personalidades británicas. A pesar del gran éxito que tenía la banda, en el año 1993, Bruce abandonó la agrupación para dedicarse de lleno a su carrera en solitario, siendo reemplazado por Blaze Bailey. El álbum titulado Accident of Beert, está inspirado en una confesión que le hizo su madre, la cual le contó que cuando supo que estaba embarazada, intentó abortarlo tomando una píldora, pero esta falló. Ella le dijo que hizo esto debido a los pocos recursos económicos que tenía para esa época. A pesar de que Bruce tenía una gran cantidad de seguidores, del mismo modo que Iron Maiden, el público reclamaba el regreso del emblemático vocalista, quien después de seis años regresó a la banda. Pero no abandonó su proyecto como solista, grabando un par de discos luego de regresar a la agrupación. Inclusive llegó a cantar en español. Bruce Dickinson también es reconocido por su trabajo como piloto, otra de sus grandes pasiones, la cual para su fortuna puede desempeñar piloteando el avión de la banda. Y como si fuera poco, militares y jugadores de fútbol han sido algunos de sus pasajeros. En su deseo de llevar las cosas a otro nivel, gracias a su espíritu emprendedor que lo ha tenido cerca de los negocios, en el año 2012 fundó su propia empresa de reparación de aviones, la cual prosperó bastante rápido, superando las metas que inicialmente habían planeado. Y la nueva idea fue tener más capacidad para generar más puestos de trabajo, ofrecer capacitación a los pilotos y alquilar espacio para los aviones en temporada alta. También presentó la cerveza de Iron Maiden, llamada The Trooper, y fue el miembro que estuvo más cercano a todo el proceso de elaboración y marketing. Durante una conferencia dijo que uno de los principales objetivos de este producto es que los seguidores de la banda puedan disfrutar de una cerveza mientras escuchan música de la agrupación, no importa si las canciones son descargadas por internet mientras la cerveza sea auténtica, ya que la mayoría de los seguidores prefieren gastar su dinero en cerveza y no en un disco. Todo esto lo ha convertido en un ejemplo de lo que significa la palabra emprendimiento, lo cual lo ha llevado a diferentes partes del mundo a dar conferencias sobre el tema. Su filosofía de tener fans y no clientes parece estarle funcionando a la perfección. Dice que explotar las ideas, ser curioso y atreverse a lograr lo que se tiene pensado, es lo que tiene en cuenta a la hora de iniciar cualquier proyecto. El músico también fue locutor de radio durante ocho años para un programa de rock de la BBC. Ha sido guionista y conductor de programas de radio. Escribió el guión para una película. Ha escrito tres libros, incluido su autobiografía. Apareció en documentales de Discovery Channel y condujo uno llamado Flying Heavy Metal. También recibió un doctorado por su contribución en la música. Y como es lógico, debido a su exitosa carrera, el músico posee una fortuna que se calcula supera los 115 millones de dólares. Tiene una colección de autos clásicos y es amante a los vehículos de guerra. Tiene tres hijos con Paddy Bowden, su segunda esposa y con la cual convive actualmente. Y a pesar de que parece que las 24 horas del día no alcanzan para hacer tantas actividades, él siempre saca tiempo para su familia. Luego de recibir la noticia de que tenía cáncer, su familia, la banda y sus fanáticos se pusieron en alerta. Pero para su fortuna, fue algo que pudo superar y afirma que hoy más que nunca se siente feliz de estar vivo, para continuar haciendo todo lo que tanto le gusta. La historia de este hombre aún continúa y conserva su voz con un nivel bastante alto. Bruce Dickinson es un ejemplo a seguir para cualquier persona que se proponga algo en la vida. Es la prueba de que las oportunidades hay que buscarlas. Él fue hijo de unos adolescentes que no tenían ni un centavo y nadie creía que ese niño algún día sería un profesor de historia, escritor, productor, esgrimista, piloto, empresario, locutor, guionista y uno de los vocalistas más grandes del heavy metal.